Es importante mencionar que ya se ha reconocido públicamente que en la última evaluación diagnóstica y formativa para la mejora del aprendizaje de los estudiantes de educación básica, Durango se encuentra en los últimos lugares. Resultado que por supuesto refleja que los alumnos de primaria se encuentran reprobados en materias como matemáticas, lectura y formación, así como ética. También el secretario de Educación en varias ocasiones ha reconocido que estamos en los últimos lugares en el tema de aprovechamiento académico a nivel país.